Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito ¡Hey chicos! ¿Cómo están socios y socias? Me encuentro en el Batallón de Suburrio, en la Pista de Hielo. Me dijeron que estaba por acá. Yo tenía que venir, pero no he venido sola. He venido con Jean Paul y con David Naula. Tienen que venir. ¡Amigos! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás divirtiendo? Sí, tratando de patinar. La verdad es que esta experiencia es la primera vez que la vivo. Es una experiencia totalmente diferente, pero muy, muy divertida. Por ahí hay algunas cuantas caíditas, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo tú ya has venido antes? No, nunca he venido. La verdad es que me encanta porque uno nunca tiene que aprender ese espíritu de ser niño y divertirse. Bueno, yo les cuento que no sé patinar en hielo, pero aquí me encontré una chica que sí sabe y nos va a enseñar, ¿verdad? Por supuesto. A ver, ¿qué hay que hacer? Cuéntame. A ver, tienes que tener un buen equilibrio y por supuesto confío en ti mismo. Ya, perfecto. Yo confío en mí. Bien paraditos, chicos. Vamos. Rectos. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Y ahí me... Venla, venla. Yo también puedo. A ver, aquí vamos. Uno, dos, tres. David, ¿cómo te va? Ahí va, ahí va. Uno, dos, tres. ¿Vieron? Vuelquita y todo. Bueno, aquí pueden venir a compartir con familia, con amigos. Y bueno, Jean Paul les quiere decir algo muy importante. Esperen. Bueno, para la gente que quiere venir con su pareja o con su novia, no se preocupe que si tiene corazón frío, este es el mejor lugar para traerla y se van a divertir mucho. Un aplauso, un aplauso, un aplauso para Jean Paul. Bueno, también siento que está demasiado frío. Si vieron, me sale humo de la boca. Quédate con la que te traiga a patinar en una pista de patinaje sobre hielo. ¡Oh! Ya saben, amigos. Bueno, ¿quién quiere ir en recito? En recito, vamos. Vamos. Empújanos, empújanos. Quédate con la diversión que tenemos. El duro es el dúo perfecto. A Jean Paul y a David Naula. Los más... Los más divertidos. Los más divertidos. Abre las piernas, se ve por aquí. Y enséñame ese besito. Y no sé, un besito, pienso un besito. Solo una pequeña caída. El que se cae, el que se levante, ¿sí o no? Ajá, el que se cae, el que se levante. No, pero creo que es una experiencia súper chévere. Una actividad totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, por lo menos aquí en Guayaquil, porque creo que en la capital sí hay este tipo de actividades. Algo diferente para nosotros. Aprovechenlo, diviertas en familia, con su pareja, con su mamita, con lo que ustedes quieran. Vengan y vivan otra experiencia, no se queden con la duda. Jean Paul es un congelador. Y además, un resbalón no es caída. Así que vengan, diviertas y aprovechen que esto es nuevo en la ciudad de Guayaquil. Por lo menos para mí, creo que para todos ustedes, la van a pasar muy bien. Bueno, ahora sí, voy con mis amigos que son profesionales, por si acaso. Ellos pasan metidos aquí. Amigos, ¿cómo acaban la pista de hielo? Muy bien, para que es súper entretenido y muy esforzoso también, porque estamos cansadísimos de un ratito nomás y ya las piernas duelen, pero es muy interesante, la verdad. Si yo te digo que me cargues y puedes patinar conmigo encima. ¿Sí? A ver, voy a ver, voy a ver. Uno, dos. Venga, que es la vida, ayúdame. Te quiero vivir en este momento. Espérenme. A ver, queridos socios y socias, Teté en este momento se va a trepar en nuestro amigo, ¿cómo te llamas, ñaño? Alfonso. En nuestro querido Alfonso, bajo su propia responsabilidad. Ahí está Teté, mira, mira cómo va. Alfonso, ese dominio de patines. Ahí está, mira, ahí Teté. Muy bien, bravo. Le aplauden, hacen por... ¡Epa, epa! ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Qué pasó? No, 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 escúchame. Qué increíble. Es la primera vez que cargan de alguien, pero bueno, chicos, yo me quedo en la pista de hielo, así que vamos con ustedes. Les mando un besito y un abrazo. Cuídate. Sin duda alguna se están divirtiendo, chicos. Buenos días y un gran abrazo a toda la gente del batallón del...